hola amigas y amigos da comienzo el tercer y último vídeo de este curso de introducción a los acrílicos hoy vamos a ver cómo pintar esto así que pues nada vamos a empezar bueno pues como veis aquí tenemos una paleta de colores ya mezclada y empezando desde la esquina de arriba a la izquierda tendríamos siena tostada, sombra tostada y negro y debajo blanco y luego desde la parte de la derecha tendríamos un poco de magenta y los dos verdes serían verde ptalo y verde vejiga el de izquierda verde ptalo y el de la derecha verde vejiga los dos amarillos serían amarillo cadmio oscuro y amarillo limón el amarillo cadmio oscuro es el que está más para arriba el cambio el limón el que está más para hacia nosotros y luego sería azul cobalto que está hacia nuestro lado y azul cian el que está más lejos esos son los colores que vamos a utilizar hoy vale hago una mezcla con perdón sí bueno con el negro y la sombra tostada y voy a empezar a con un pincel ancho a dar el fondo de esta cascada bien una característica de los acrílicos creo que ya mencionado es que se debe de empezar haciendo las cosas oscuras y luego ir añadiendo le cosas claras esto evidentemente no es una norma escrita no es algo que sea que no se pueda mover podéis hacerlo como vosotros queráis pero siempre os va a ayudar más a hacer destacar vuestras cosas y primero hacer las partes más oscuras como yo por ejemplo que estoy haciendo ahora podríais hacer pues por ejemplo capas y más capas porque aunque el acrílico en definitiva es bastante opaco no deja pasarlo o sea no se ve bastante lo que hay debajo si es un poquitín un poquitín traslúcido muy poquito pero lo justo como para que cuando hagáis capa sobre capa añadáis luminosidad a vuestro cuadro vale bueno habéis visto la parte de arriba he puesto más con lo que sombra tostada y negro y la parte de abajo lo he mezclado con el verde de talo esta mezcla para darle un poco ya el tono para lo que es la parte del río vale y bueno hoy en este en este vídeo se me ha ocurrido pues eso poner aquí a un lado la paleta con otra cámara he puesto la cámara web que no se ve muy bien pero bueno para que veáis un poco como voy mezclando los colores y al otro lado pues voy enfocando pues el cuadro que está sobre papel papel de 400 gramos de la marca canson específico para acrílico y que va pero que muy bien para estas cosas lo he fijado en una tabla con cinta de carrocero y ese movimiento que veis es porque lo tengo puesto en mi caballete y el caballete pues se mueve cuando lo pintéis en él así que bueno pues espero que podáis comprender que esos movimientos no los puedo evitar no hay manera voy a colocar un poquito esto a ver aquí es que así y la cámara porque alguien me preguntó una vez en un comentario el otro día que donde ponía la cámara bueno pues la cámara está directamente delante de mí sobre un trípode voy a hacer un vídeo algún día vamos esta semana voy a hacer ese vídeo sobre cómo colocó mi cámara y cómo colocó las cosas para hacer mis dibujos o mis pinturas y lo voy a subir al canal que estáis viendo arriba en esta esta etiqueta que he puesto que es mi nuevo canal sobre cómo ser un youtuber y que abierto como ya sabéis la mayoría fue en demanda pues como siempre me estáis preguntando pues unos y otros me preguntan oye cómo se hace esto como graban los vídeos como ponéis el sonido como hacen lo otro pues se me ha ocurrido llevo así cuatro años respondiendo preguntas aunque aquí donde me veis y digo bueno pues mira lo voy a hacer así una serie de vídeos y explicando todas estas cosas voy a hacerlo en un canal aparte para no para no fastidiar a la gente que viene aquí aprender a dibujar a pintar y entonces se me ocurrió hacer este canal y estoy subiendo pues cosas de pues eso de lo que he ido aprendiendo de youtube en estos cuatro años que son un mogollón de cosas y que bueno pues que espero que a todos los que aquellos que me estéis viendo y queréis hacer vuestro propio canal pues os pueda venir bien vale dicho esto ya corto con el tema de mi nuevo canal y sigo con el cuadro sigo haciendo lo que es el fondo y en esta parte de los lados he mezclado sin a tostada con la mezcla de negro y sombra tostada para que de un tono un poco más cálido porque para por aquí van a ir las rocas de acuerdo entonces bueno pues así sea un poquito mejor aquí una de las cosas difíciles del alquílico es como veis en este caso estoy pintando sobre el papel y no le he dado imprimación si le hubiese puesto en una imprimación con congreso o yeso que por cierto ahora según comentario sobre eso pues la pintura correría mucho más pero bueno quería hacerlo un poco para que veáis que se puede hacer también así no el inciso que quería hacer es que otro comentario que me hizo otra subjetora el otro día es oye el gesso o yeso este que ha mencionado es el yeso de las paredes no no tiene nada que ver con eso que le damos las paredes para alisar las paredes no 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 el gesso que es que se pronuncia yeso porque la palabra es italiana y nosotros que hablamos en castellano tenemos una palabra que se llama yeso que en griega y que es la de las paredes pero son distintas cosas el gesso es una mezcla de colas vinílicas pintura blanca y no sé qué más pero el caso es que sirve para que la superficie de pintéis pues tenga mayor adherencia menos poros y a la vez pues sirva como mejor soporte para lo que vais a pintar encima sobre todo sirve para acrílico bueno básicamente para acrílico de acuerdo entonces aclaro esto para que quede claro eso que el gesso o yeso del acrílico no es el yeso de las paredes es un bote y se compra en tiendas de arte vale dicho esto seguimos para antes bueno a ver voy a buscar hay veces este con este vídeo como podéis ver no he hecho absolutamente ni un solo corte sé que es un poco más tal acelerar no sólo acelerar los vídeos ya lo sabéis que no a no ser que sea un trocito que esté muy monótono lo suelo acelerar y cortes no suelo hacer pero en este hago menos todavía porque quería que veáis exactamente el tiempo real que he tardado en hacer este cuadro no es un cuadro muy complicado es un cuadro muy sencillito bueno arriba es el azul cobalto con el que está en el cielo vale la parte de lo que es el principio hoy no voy a centrar en el cielo no le voy a meter mucha caña porque quiero que veáis cómo se hace el efecto del agua el efecto de las rocas y el efecto de las plantas bueno a lo que os estaba diciendo eso no he cortado ningún trozo vale lo podéis acelerar con todo lo que te la gana con las opciones de vídeos de youtube y así por lo menos veis pues el proceso completo así que si hay momentos en los que veis que no estoy poniendo pintura ni estoy mezclando es porque estoy cogiendo un bote de la caja de botes de pintura que tengo un milao o estoy enjuagando el pincel que lo tengo en un bote con agua que lo enjuago para que no se me seque y no se me estropee de acuerdo esa es una cosa que no se ve aquí y solo se ve un poquito así de fondo y lo que hago es que en el fondo de esta paleta se ve un poquito lástima que no haya cabido más en el cuadro de la cámara pero lo que hago es enjuagarlo en un bote con agua y una vez está enjuagado lo limpio con un trapo un trapo viejo o que es lo que utilizamos la mayoría trapos viejos trozos de periódico o papeles de cocina el problema de los papeles de cocina con el acrílico es que no es como la acuarela que es poca agua en acrílico la pintura es muy pastosa no se arrastra bien entonces con papel este periódico por ejemplo va fenomenal para limpiar el pincel y con un trapo viejo o trozos de por ejemplo de camisetas que vais a tirar o lo que sea pues los cortes en trozos y los tenéis para estas cosas cuando queréis limpiar pinceles lo enjuagáis y lo limpies con la camiseta y así pues os durará más tiempo los pinceles no luego una vez que terminéis de hacer la pintura lógicamente cogéis vuestros pinceles que habéis estado utilizando los lleváis al grifo o a la pila lo que vais a utilizar para limpiarlo donde haya un grifo con agua jabón neutro jabón de lavavajillas de este de lavar los platos que también vale y le metéis una mano y limpies todo lo que podáis el pincel esto es casi bueno que no lo dejéis nunca los pinceles con acrílico para pintar para limpiar los mañanas porque mañana os habéis quedado sin pinceles o sea los pinceles del acrílico el acrílico es una pintura muy adherente que una vez seca no se quita ni con ayuda del espíritu santo que lo sepáis o sea que si queréis conservar vuestros pinceles nada más acabar vuestra obra a limpiarlos y si vuestra obra se lleva más de un día pues cada vez que paréis de pintar al grifo y a limpiar de acuerdo como sabéis como sabéis utilizo pinceles sintéticos creo que ya lo he dicho y es importantísimo que no os gastéis un pastizal en pinceles porque los pinceles cuestan caros y con acrílicos duran poco tiempo de acuerdo eso es es fundamental y bueno amigos ahora que estamos a mitad de camino estamos esperando a ver si he hecho con pintura en juego el pincel y hecho un poco de pintura a los que estoy escuchando no habéis anulado el sonido para pasar de mí os quería preguntar estoy pensando en el nuevo curso ya hemos hecho el curso de acuarela introducción de acuarela hemos hecho el curso de introducción al acrílico y estoy yo pensando de qué os gustaría que fuera el nuevo curso y os voy a dar 33 opciones de acuerdo ya vosotros decidís la opción a la primera opción sería óleo pero óleo especial de óleo al agua que lo tengo preparado voy a hacer el curso queráis o no pero lo que estoy preguntando como siempre que queréis que saca primero pero el curso de óleo al agua que es una gozada pues lo quiero dar no luego pasteles pintura del pastel en la cual va incluida también algo de carboncillo y por supuesto por supuesto algo de más técnicas de dibujo vosotros me diréis qué es lo que os apetece que haga primero vuelvo a aclararlo para que no queda duda los tres cursos van a salir antes o después pero yo os dejo a vuestra elección cuál queréis que ponga primero de acuerdo bueno esto lo estoy haciendo con el pincel de abanico son esto mirad cogemos blanco en este caso no un poco mezclado con azul así y un poquito mezclado con una gotita de magenta y hacemos así mirad un un poquito punto horizontal y que dejamos caer y dejamos caer y dejamos caer vale con el pincel que esté lo más seco posible para que de este efecto de rayada de pintura rayada si queréis que no esté más tanto problema yo por ejemplo este cual estoy haciendo sin dejar de secar el fondo podría haberlo dejado secar una horita o dos y esto iría como mucho más fácil porque la pintura de blanca no se mezclaría con el fondo en este caso me da un poco lo mismo porque lo voy a seguir pintando encima y es de la parte de arriba pero si queréis dejarlo secar os va a ser mucho más sencillo vale la técnica esta de hacer las cascadas con el pincel de abanico es tan antigua como desde que existe este pincel eso es probablemente el mayor uso que se le da a este pincel de todos fijaos que yo lo he utilizado pues para hacer hierba para hacer nubes para hacer la espuma de las olas pero para hacer la los ríos y las cascadas es el uso mayoritario en el mundo del arte y ya dicha esta curiosidad que tampoco tiene mayor valor didáctico pero que me apetecía soltarlo pues ya lo sabéis este es un pincel que es fantástico para pintar agua y corrientes de agua vale como veis hago diversos tipos de movimientos con él uno es el horizontal para la parte que estaría a la superficie del agua y luego voy haciendo un pequeño giro del pincel para las líneas del agua y para la caída de acuerdo así como hago esto también se puede hacer poniendo el caso de que no tenéis este pincel porque no lo habéis conseguido porque no se puede comprar donde estáis o porque no os apetece comprarlo yo que sé que es el motivo que sea no como hacéis esto con un pincel plano a ser posible uno que sea muy duro el más barato que encontréis que sea así de estos que cuando lo pasas por la mano te arranca medio gacho de mano porque es muy duro los de las cerdas son muy ásperas ese es fantástico para hacer esto igual haríais el mismo efecto tardaríais un poco más sería poniendo horizontal y hacer el mismo movimiento hacia abajo más como si fuese pues eso una p hacia abajo raca y se puede hacer perfectamente con este tipo de pinceles no nos iría bien por ejemplo con un pincel plano pero que fuese muy blandito muy suave eso pues no daría buen resultado sería mucho más trabajoso bueno como podéis ver si lo pongo de lado me sirve para hacer las ondas del agua está que está agitada aquí donde cae el agua de las cataratas estas pues ahí queda esto vale bueno pues estamos con pintazos sueltos siempre sueltos si alguna vez se os va el trazo sin problema lo cogéis y lo añadís a vuestra pintura de acuerdo así muy bien un poquito de verde para que esto quede un poco más más natural así venga un poquito verde aquí también y aquí también porque no venga que le dé un poco de luz venga vamos para allá eso es así bueno bueno vale bueno y ahora voy a decidir qué narices hago a los lados del cuadro porque como siempre he empezado este cuadro un poco pues de mi cabeza y entonces voy ahora un poco decidiendo qué es lo que voy a hacer voy a hacer aquí un poquito las sombritas hasta la salpicadura ahora difuminó un poco pero para que vaya un poquito la salpicadura el agua aquí porque al caer el agua de un lado a otro lógicamente tiene que salpicar un poco puede ser con gotas puede ser con un trazo difuminado como de la gana pero algo tiene que haber ahí porque el agua cae y choca entonces ya depende de vuestro gusto como lo queráis hacer pero siempre con trazos pequeñitos o que sean muy difuminados de acuerdo vale siguiente cosa que os quería comentar ahí sabéis que tengo en facebook tengo un grupo de trabajo no sé si lo sabéis porque a mucha gente sois nuevos en el canal y no lo habéis visto la dirección del grupo está en la descripción del vídeo en el que puedes hacer clic y allí pues la gente muchos seguidores que se apuntan y lo que hacen allí es que suben sus obras y pues entre ellos pues comparan se dan consejos o se critican o se hacen amigos yo que sé yo también entro de vez en cuando no colaboro muy activamente porque no tengo tiempo pero si ayudo bastante bueno lo modelo y de paso pues de vez en cuando si meto meto baza pero si queréis seguir vuestras pinturas y colaborar con otros que están estudiando y que están aprendiendo a pintar podéis meteros en él que hay muy buen rollo y allí nadie critica a nadie o sea no se hacen crítica críticas malas y se me atrapa la lengua vale bueno yo creo que está fíjate si fuese si fuese un paisaje nocturno que no lo he pensado yo antes de hacer el cuadro si en vez de pintar el cielo azul lo hubiese pintado azul oscuro podría haber dicho ahora ya termina el cuadro porque es un cuadro eso pongo un circulito blanco arriba y digo esto es una catarata que se ve así por la noche y lo elimina la luz de la luna y se acabó el cuadro a que hubiese sido mucho más práctico es que se me está poniendo ahora que lo podría haber hecho y quedaría muy chulo bueno yo soy así es que esta idea que estoy teniendo me la estoy guardando ahora porque probablemente luego la pinte cuando pinto este cuadro bueno estos cuadros con cataratas siempre me acuerdo mucho de una exposición que hice hace pues como dos o dos años dos años y sobre las maravillas naturales del mundo no las maravillas actuales no las que se han destruido las actuales no y una de las maravillas naturales del mundo son las cataratas de Iguazú que son son impresionantes no y uno de los cuadros que hice fue pues eso de las de estas cataratas y me acuerdo que me gustó mucho hacerlo y yo no sé si fue precisamente por el gusto que le eché al hacerlo que bueno pues que a las dos semanas de haberlo o sea que lo vendí vamos que se me vendió rapidísimo no no ni siquiera me dio tiempo a poner la venta lo puso en una foto en mi galería de facebook y una persona me mandó un privado dice oye yo lo quiero y me lo compro y cada vez que eso me acuerdo digo yo creo que es la primera vez en mi vida que hago un cuadro no lo pongo a la venta y lo vendo no era mi intención tenía intención de ponerme en el salón de casa pero se vendió así y cada vez que hago un cuadro con cataratas me acuerdo de aquella experiencia no lo puedo evitar bueno vale venga ya ya me ha enrollado lo bestia vamos a ponernos con la parte de los laterales vamos con las plantas mezclamos un poco de verde vejiga un poquito de amarillo cadmio y un poquito de blanco y vamos a la parte de arriba como la luz en este caso pues viene del cielo pues lógicamente la parte de arriba de las plantas tendrá que estar un poco más clara no conviene que hagáis todo el lateral del mismo color porque entonces parecería una mancha de un solo color no parecería algo tridimensional y mucho menos parecería en plantas así que está que veis le he metido un poquito más de agua de agua perdón un poquito más de blanco y que destaque más así un poquito amarillo y lo mezcló directamente en el cuadro como está la pintura fresca pues se puede mezclar perfectamente de acuerdo bien bueno pues esto vale por cierto las que os pregunté la semana pasada que quería como queréis que fuera el cuadro de final del curso y efectivamente la inmensa mayoría contestó que quería un paisaje como también hubo gente que quería amar que quería río que quería agua que quería árboles dije uff pues esto hay que mezclarlo todo junto cogemos agua cogemos un paisaje cogemos árboles que tenemos un río con cataratas ya está y es lo que he hecho y espero que os vaya que vaya a ser útil vamos habéis visto por cierto habéis visto que no he cogido nuevos colores en la paleta he hecho lo que siempre os digo cuanto menos colores mejor para vuestro cuadro coges una gama la que sea de colores y utilizarla yo me acuerdo mucho que de algunos cuadros de van gogh por ejemplo como de picasso que los dos tuvieron sus épocas de colores en las cuales se dedicaban a experimentar hasta la saciedad con un color o con dos o con tres o sea en cuadros de muy poca tonalidad cromática y realmente ahí es donde sus obras tomaron un carácter muy potente de acuerdo entonces el aprender el tomar en la conciencia y la práctica de hacer cuadros con pocos colores os va siempre a suponer un avance como artistas de acuerdo cuanto menos colores pues mejor en este caso pues son los que he puesto y no voy a poner más voy rellenando si se me acaban pero luego añado distintos tonalidades ya iréis eligiendo según qué cuadro pues qué tonalidades os gusta más cuáles son las que mejor os vienen si os gustan los colores más vivos o más apagados más ocres o más naturales si ya cada artista tiene sus propios gustos de acuerdo aquí las sombras las hago mezclando el verde vejiga un poquito de ptalo de verde ptalocianina que se llama así y un poquito de negro y así veis le doy un poquito de volumen ¿de acuerdo? bien bueno pues esto por aquí le damos un poquito vale y bueno estoy preparando no os lo he dicho estoy preparando el especial de navidad sabéis que todos los años por navidad hago algo y lo estoy preparando y en el próximo vídeo que suba os voy a decir en qué consiste pero ya os digo que es muy probable muy muy pero que muy probable que aparte del cuadro especial que haga haya un pequeño sorteo yo lo dejo ahí yo lo digo porque a lo mejor a alguno le interesa hay un pequeño sorteo del cuadro de un cuadro mío para el ganador de ese sorteo pero eso ya os lo diré diciendo a no voy a decir más detalles para que no digáis ah me lo he hecho todo ya ya lo sé todo no no sabéis algo pero no lo sabéis todo vale bueno a ver no me hagáis caso y si ya sabéis como sois no me hagáis caso bueno este pincel que tengo con el que estoy haciendo esto es una gozada es una no es una brocha es un pincel realmente y es súper blandito ya me habéis visto utilizarlo más de una vez y haciendo así con pequeños toques pequeños toques vas logrando la textura de pues eso de la de la frondosidad de los árboles de acuerdo es una gozada para hacer este tipo de cosas os recomiendo muy mucho conseguir pinceles de distintas texturas más que de medidas fija lo que digo más que de muchas medidas distintas muchos tipos de diferentes durezas cuando vais a la tienda mira preguntarle si os dejan tocarlo cosa que sería raro que os dejen tocar un pincel sin estrenar no nos van a dejar tocar las cerdas pero lo podéis predecir al de la tienda mira necesito uno de cerdas duras uno de cerdas blandas uno y ellos os van a aconsejar bueno cojo aquí la espátula y vamos a empezar a untar la mantequilla como me gusta decir a mí cojo pintura en este caso he mezclado el negro el verde en la sombra tostada y voy a hacer aquí unas rocas vale así por delante pues para que no sea todo río vale que no sea todo y así de paso mejor la composición del cuadro porque si os habéis dado cuenta antes tenía el agua formaba un triángulo hacia hacia nosotros vale con los árboles a los lados pero ese triángulo lo que hace es lo que hacía es dirigir la vista del observador directamente hacia arriba y por tanto boom se escapaban del cuadro entonces la vista del observador enseguida escapa del cuadro como solucionamos esto pues he transformado ese triángulo formado por agua en una en una c sigue una curva hacia un lado que empieza a la izquierda y sube hacia arriba luego a la izquierda y de este modo obligamos a la vista del observador a recorrer y se va a parar pues en ver nuestras rocas en verlo los las plantas en ver el agua y así pues hacemos eso que el espectador pase más tiempo mirando nuestro cuadro diréis y eso para qué sirve pues os lo voy a decir realmente el tiempo que está hay un estudio hecho para eso se hizo un estudio científico sobre eso el tiempo que está pasando observador mirando un cuadro oscila entre las décimas de segundo hasta el promedio que suele ser un segundo o dos hay gente que se pasa ahora mirando un cuadro pero normalmente miran un segundo 23 segundos vale y lo que estaba claro es que la composición influía muchísimo en el tiempo que el observador miraba ese cuadro y el tiempo que pasaban viendo ese cuadro también estaba directamente relacionado entre que el cuadro gustara o no gustara un cuadro que no gustaba la gente estaba menos tiempo mirándolo y viceversa un tiempo que la gente pasaba más tiempo mirándolo le gustaba más o sea es como una relación ahí simbiótica entonces os lo digo para que cuando hagáis una composición de vuestros cuadros de vuestros paisajes de lo que sea obligueis a la vista del observador a recorrer el cuadro y a no escaparse el tan rápido de él de este modo conseguiréis que guste más o por lo menos que intentarlo sabéis que es imposible materialmente físicamente y espiritualmente imposible que vuestros cuadros le gusten a todo el mundo habrá gente a los que le gusten habrá gente a los que no le gusten lo más mínimo lo más importante el espectador más importante el que le tiene que gustar es a vosotros y por qué dijo porque egocéntrico no 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 para nada si a vosotros os gusta vuestro cuadro tenéis por seguro de que a alguien le va a gustar porque hay mucha gente que tendrá el gusto por lo vuestro ahora bien si vuestro cuadro no os gusta ni a vosotros es muy probable que no le guste a nadie de acuerdo bueno pues seguimos por aquí vamos a tirar eso es muy bien de acuerdo un poquito más por aquí para las cataratas bueno seguimos por aquí vale y le damos un poquito de tonos a azules de acuerdo esto es bueno esto que hago lo hago una suavidad tremenda es decir no no fíjate creo que ese es un detalle que nunca os he comentado pero que es muy importante no a no ser que estén dando un fondo o que estén dando una textura gorda o bestia es muy importante que no apretéis demasiado cuando hagáis estas cosas es decir dejéis que la pintura corra libremente sobre la superficie del cuadro no la incruste igual que con el dibujo os digo no apuñales el papel esto es igual hay que dejar que la pintura fluya libremente y si no fluye será porque vosotros queréis que sea así o porque está poco densa cosa poco líquida pero que sea con suavidad todo de acuerdo pero amigos esto yo creo que ya le queda muy pero que muy pero que muy poquito y nada para los que seguís nuevos en el canal no os digo nada porque es que lo de deciros hay darle like y suscribiros y tal pues la verdad que como lo decimos todos los youtubers como que ya no tiene verdad no tiene mucho sentido pero la verdad es que me encanta que le deis al like y si os suscribí muchísimo mejor así que nada a los que no lo hayáis hecho todavía suscribiros y darle like que mola un montón y apoya un montón al esfuerzo que hacemos aquí los youtubers a cambio de nada y que realmente pues pues nos sirve de empujón no porque cuando ves que tienes un vídeo y que la gente se suscribe o que le da al like o las dos cosas y dijo pues anda pues mira pues voy a tengo ánimo para hacer otro vale pues eso y si suscribir ya de paso sí que si queréis realmente que os lleguen las notificaciones de cuando salgo nuevos vídeos darle a la campanita que han puesto esta gran cosa de la campanita porque si no nos llega notificación ninguna nos llega cuando quiera llegar vale por cierto por aquí voy a dejar arriba ya sabía yo quería deciros una cosa muchos de los que venís aquí tenéis niños o sois niños o y os decís esto no lo pinto yo ni ardos o pas bueno o esto a mi hijo le supera o a mí me supera 50 veces yo lo que quiero es un dibujo para enseñar a mi hijo o para que mi hijo aprenda o yo soy un niño que aprender a dibujar algo muy sencillo tengo un canal de dibujos para niños específico son dibujos no sencillos no lo siguiente a sencillos aquí arriba os dejo el link con el enlace a ese canal y en la descripción del vídeo también lo voy a poner pero que sepáis que hay los dibujos que hay no son como estos son dibujos realmente muy 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 sencillos son para niños y son para los que están empezando para los que no han cogido un lápiz en su vida o lo han cogido dos veces y bueno pues giras alguna cosa más vale pues esto ya prácticamente le damos aquí unos toquecitos para un poquito más de interés con el amarillo cadmio oscuro que queda genial ahora hay ahora bestia un poco más pues creo que con todo esto hemos visto este curso mogollón de técnicas de críticos tenemos haciendo vídeos con técnicas más avanzadas y poco a poco lo iremos viendo pero este curso yo creo que no ha quedado mal vosotros qué opináis os ha gustado os ha faltado algo por ver qué querrís que hiciera en otro vídeo futuro hay algo que se os ha quedado en tintero decías hay yo quería que esto lo hubiéramos visto y no te ha dado tiempo a sacarlo decídmelo que así yo apuntó yo lo apunto todo y luego cuando no se me ocurre que nada dices hacer en un tutorial que eso me pasa casi siempre cojo vuestras ideas que es lo que hago siempre cojo vuestras ideas y con ellas hago los vídeos ya sabéis que si sé hacerlo lo hago y si no también vale pues un poquito aquí el cielo que no le quería dar mucho interés y no le voy a dar interés no voy a hacer casi practicante nada más porque si le metemos interés al cielo va a destacar verdad y se va a perder lo bonito del agua aquí cayendo de estas rocas de estos árboles entonces no no le quiero dar solo así para que no quede liso y poco más y bueno pues esto ya está vamos a ver un poquito por aquí lo suavizo un poco que queda un poco chorruscado aquí esto vale vale de acuerdo más muy bien esto es por aquí vale con cuidado bueno así que me lleve la catatata por delante y ya está venga os veo el próximo tutorial amigos chao 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 chao